A celebrar ya llegó el toque del mediodía 15 y diversión Bien amigos, seguimos aquí en el espacio El Toque del Mediodía Hoy martes 15 de marzo del año 2022 Ya hablamos con Virgilito, Virgilito Motos, una persona, un empresario muy conocido Ícono de los primeros dealers que se instaló en la ciudad de San Francisco de Macorís Y que ha permanecido con el tiempo y que ha sido víctima de invasores de tierra en su terreno En la ciudad de San Francisco de Macorís Ya aclaramos la situación Miren, más adelante Luis y Videlquis Hoy Paola no está con nosotros, está buscando sus cheques Digo, está buscando alguna diligencia, siendo ajena Y recuperándose del sancocho de anoche Recuperándose del sancocho de anoche Miren, vamos a hacer contacto en breve con Tony Almonte Quien es presidente de la asociación de comunicadores turísticos de Puerto Plata A propósito del crucero Norwegian Tenemos ahí las imágenes, señor director, de este crucero Martes ni te casas ni te embarques Que encayó en la costa de Puerto Plata Que hay que decir que el turismo, los cruceristas, cientos de cruceristas Están yendo a Puerto Plata y a otros puntos turísticos de la República Dominicana Este crucero con un total de 4.800 pasajeros Ya en la madrugada de hoy fue prácticamente desencallado Encayó en un banco de arena cerca de la costa de Puerto Plata Vamos a ver si más adelante podemos comunicarnos con Tony Almonte Desde Puerto Plata para que nos hable de esta situación Mientras tanto vamos a pasar con la periodista Videlquis para luego ya hacer contacto con Tony Almonte Adelante Videlquis, Duarte Gracias Roberto Antes de nosotros comentar sobre lo que traemos en este martes De ni te casas ni te embarques Como decimos en el largote popular Este famoso refrán Pues quiero recomendarles que al momento de usted Pues estar fit, flaco y salud Como debe de ser Y cumplir esa meta tan anhelada que tienen muchos Y que se propuso el 31 de diciembre del año pasado Para este 2022 Pues pase por el Golcin En el Golcin tenemos las mejores maquinarias Y los personal trainers más capacitados Para nosotros ayudarle a cumplir con esta meta Laboramos de lunes a viernes de 5 de la mañana Hasta las 10 de la noche Y los sábados de 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde Vaya, pase por allá Para que aproveche el Plan Body Fitness El cual con 5,990 pesos Pues usted tiene una guía de suplementos También le enseñamos una dieta Para que usted pueda bajar de peso más fácil Y asesoría de la nutrióloga Paola Castillo Además de la mensualidad Y un entrenador personal Estamos ubicados en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández En la segundo nivel de Palmar Esmol Y también en el segundo nivel Del supermercado Gran Porvenir de la Libertad Y el supermercado Gran Porvenir de la calle La Cruz 809-588-6090 Es nuestro teléfono Pase por el colchín Para que usted esté siempre super fit Continuando con el seguimiento Que le hemos dado en el programa A la situación rusa-Ucrania Rusia-Ucrania Pues los espías rusos En el punto de mira Por los fallos en Ucrania Todos sabemos que Rusia Tiene uno de los sistemas de inteligencia Que cuenta con espías Más sofisticados y potentes A nivel mundial Siendo este también El país más grande del mundo Tanto así que se le menciona Como un país continente Y es que los titubeantes avances De la invasión rusa en Ucrania Han puesto en el punto de mira A los servicios de inteligencia rusos Que según los observadores No prepararon al Kremlin Para la realidad de la ofensiva Nosotros hemos comentado En varias ocasiones Que quizás Vladimir Putin Nunca se imaginó Que Ucrania iba a tener una ofensiva De la magnitud que la ha tenido Evitando que hasta la fecha de hoy Todavía no hayan podido invadir Completamente la nación ucraniana Varios informes sugieren Que una sección Del poderoso Servicio Federal De Seguridad FSB De Rusia Ha sido objeto De una atención particular Con su líder interrogado Y quizás en arresto domiciliario Esto ha llevado A varios analistas A nivel internacional A preguntarse Si todo va bien En la sede del FSB En la plaza Lubinkianca De Moscú En que en su día Fue la sede Del KGB Los servicios de secreto De la Unión Soviética Recuerden Que la federación Hoy Lo que es la federación rusa En ese momento Era la URSS La Unión Socialista Soviética Los observadores Creen que Rusia Esperaba Avanzar mucho más rápido Tras el lanzamiento De su invasión El 24 de febrero Y que sus fuerzas Serían bien recibidas En lugar De la actual resistencia De los ucranianos Según declaraciones La gente no dejó Claro A Vladimir Putin La realidad de la situación Dijo una fuente De inteligencia francesa Que pidió Por supuesto El anonimato Para esta El sistema Se estaba anquerizando Para evitar Que el presidente ruso Reciba demasiadas Malas noticias En una información Publicada Por el sitio De noticias Medusa André Salvatos E Irina Borogán Expertos rusos En servicios de inteligencia Escribieron Que las primeras Consecuencias De los fallos De espionaje Se empezaban a notar Es decir De los fallos De espionaje De la federación Rusa El jefe De la llamada Quinta división Del FSB Seguel Beceda Y su adjunto Anatolio Volouf Se encuentran En arresto domiciliario En el marco De una investigación Según este sitio Ruso Con sede En Letonia La quinta división Es una rama Muy poderosa Del FSB Que supervise Operaciones Fuera de Rusia Especialmente En estados De la antigua URSS Como Ucrania Y distrito De servicios De inteligencia Exterior Bueno Vamos a ver Si es que Una inteligencia Errónea Que va a pasar Con estos dos líderes El espionaje ruso Líderes De la FSB De Moscú Que están en arresto domiciliario Para ser investigados Puesto que el presidente Vladimir Putin Pensaba Pues que la ofensiva De Ucrania Pues no iba a ser De tal magnitud Y también está Acusando a algunos De estos líderes De sus fuerzas De que no están haciendo Lo que se debe De hacer Ya pues el presidente Zelensky Está en negociaciones Van a ver negociaciones Esta semana Para ver si por fin Se consigue llegar A un acuerdo Por lo menos Un paro Al fuego Momentáneo No como los que Se han conseguido Hasta el momento Que no han sido Pues los más ejemplares Y no se han llevado A cabalidad Como estaban Estipulados En los acuerdos De alto Al fuego Por lo menos Por 24 48 horas Y los cuales Pues no han sido Respetados Más adelante Seguiremos viendo Que sucede Entre esta guerra De Rusia Y Ucrania Que mientras tanto Pues nos está afectando Bastante a todos Tanto en el precio De los combustibles Como lo decimos Aquí cada día Como en el precio De la canasta básica Pues familiar Y muchísimas otras Otras cuestiones Otros productos Que conllevan La demanda De nosotros Como sociedad Esperemos que ya Por lo fin Tengamos paz En el mundo Y que este conflicto Pues menos Mira Ese conflicto De Ucrania Rusia Que tenemos que hablar Diario Hasta que La solución Por fin Se cristalice De una forma Concreta Y con algunos Acuerdos Me imagino Siempre después De los temas Bélicos Estos países Que están involucrados Terminan en acuerdos Nacionales E internacionales Pero hoy Lo decía temprano El presidente De Ucrania Zaletsky Va a hablar Al congreso De los Estados Unidos Por una videollamada Y se dice ya Que él está Y va a solicitar La intervención De Estados Unidos No en la guerra Sino para que Hable con los países Miembros de la OTAN Para De una forma A otra Poder Llegar A una tregua Con Rusia Rusia Que pensó Vladimir Putin De que Este conflicto Iba a ser Más rápido Pero hasta ahora Ha sido todo lo contrario Recordemos que Los países De la OTAN Están confirmados Actualmente Por 30 países Entre ellos Está Polonia Que está cerca Hace frontera Con Ucrania Y de las Una de las cosas Que Vladimir Putin Ha exigido O ha demandado Al gobierno De Ucrania Es Que no forme Parte de la OTAN Incluso Aquí estuvo El profesor Chino Y decía Algo muy lógico Que Estados Unidos Bueno Es una teoría Le interesa Estar En alianza Con Ucrania Porque sería Un punto Geográfico Recuerden que Estamos hablando De geopolítica Sería un punto Geográfico Estratégico Para La potencia De Estados Unidos Para llevar Armamento Y tener Como se dice A cuarta A Rusia Rusia Que cada día más Las cosas Se le van empeorando Es verdad Que Ucrania Está perdiendo Vidas Y sobre todo Vidas Inocentes Y que la economía Mundial Está ahora mismo En jaque mate Mira ahora Con el tema Para que entonces Se preocupe más El mundo En China Tuvieron que 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 Poner en cuarentena Unos 15 millones De chinos En una ciudad De China Por el tema Del COVID El rebrote Más grande En los dos años De la pandemia Después del primero Cuando hablamos De 15 millones Diríamos Bueno En República Dominicana Para que tengan Una idea Habemos Unos 12 10 Bueno El último 6 son 10 millones Mal contado Yo digo Siempre 12 Con los maitianos Los turistas Exacto Estamos hablando De la República Dominicana Entera Poner en cuarentena En China Recuerden que Estamos hablando De más de 300 400 millones De chinos Y un chin más 15 millones No es tan significativo Pero si es preocupante Porque lo pusieron En cuarentena O sea En aislamiento Aislamiento A esos 15 millones Y un rebrote Tan grande En China Toman las cosas En serio Con el tema De lo que es La El tema Del COVID Ahora con el tema De la guerra Que Estados Unidos Le ha dicho A China Que no se involucre En esto Y las cosas Están muy tensas Muy tensas En el mundo Con esta guerra Que ya Desde ya Yo colgué En mi cuenta De Twitter ¿Cómo te ha afectado La guerra? Yo puedo abrir El teléfono Ahora mismo ¿Cómo le ha afectado La guerra? Y quizás Podemos tomar Alguna llamada Pero vamos a la pausa Para coordinar Ya con Tony Almonte Que está en línea Con nosotros Para que nos hable Sobre el tema Del crucero Que encayó En la costa De Puerto Plata Así que vamos A un cortecito Señor director Y luego retornamos Con la entrevista Vía telefónica Con Tony Almonte Quien es presidente De la asociación De Dominicana De prensa turística De Puerto Plata A celebrar Ya llegó El toque del mediodía Quince Hay diversión El toque del mediodía De Puerto Plata